¿Qué falta mucho? Uno para cada año. Uno para cada año. Uno para cada año. Uno para cada año. ¿Qué sirve? Es para la piel. Es para el cutis. Una mascarilla. Este, perdón. Muele la espalda también. Está bueno. ¿Y por qué no le embarras la gelatina? Está bien. Está bien. Ya le puso juego. Estaba a tutorial. No es justo. Mi mamá. No, mami. Sí, sí. En la cabeza. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. Foto, foto, foto. Ya cambié la foto.